Seguimos con más ABC Rural El riego artificial es una herramienta fundamental que debe contar el productor agropecuario así como les digo, agropecuario porque el riego artificial se puede utilizar tanto en la producción ganadera como también en la producción agrícola Recuerdo hace algunos años muchos, cuando comenzamos a hacer los programas de mandioca el gobernador Oscar Denny me dijo que tenían problemas de sequía para la producción de mandioca y yo, mi querido gobernador con recursos hídricos que hay en ese lugar Concepción no puede sufrir la sequía o sea, que hay que aprender a manejar la tecnología El ingeniero Jean-Pierre Ferrier nos va a hablar de cómo se hace para utilizar eficientemente el riego por boteo y es importante que lo tengan en cuenta porque es una herramienta que hay que saber utilizar El riego viene para suplir la necesidad de agua de un cultivo en épocas de sequía o para aumentar la producción cuando el régimen de lluvia es normal o en todo caso para asegurar la producción ¿Cuáles son los factores que hacen obligatoria la utilización de un sistema de riego? Para tener un sistema de riego exitoso hay que empezar con un estudio agronómico El estudio agronómico tiene varios factores que hay que ir determinando como ser primeramente el marco de la plantación que se va a llevar a cabo en el terreno Por el marco de plantación entendemos qué tipo de plantas se van a usar con eso nosotros vamos a determinar la necesidad en milímetros de agua que necesitamos por día o cada dos días según el ciclo que se va a implementar el riego El clima que predomina en el lugar elegido para realizar el riego artificial del cultivo tiene mucho que ver También tenemos los datos climáticos que tenemos que tener en cuenta como ser por ejemplo la evapotranspiración que se tiene en la zona ¿En qué consiste la evapotranspiración? Es el conjunto de Los rayos solares inciden en el suelo y dan dos efectos Uno, la transpiración de las plantas del agua y segundo, la pérdida o la evaporación de la misma agua que está dentro del suelo Si se cuentan con todas estas útiles informaciones todo trabajo posterior resulta más fácil Cuando tenemos todos esos datos nosotros podemos calcular los milímetros de agua que necesitamos incorporar en el suelo para que se mantenga constante o en un déficit de agua normal la plantación para que tenga buena producción ¿Es posible evitar la evapotranspiración? Hay varias técnicas que pueden implementarse en campo Una de las más sencillas es la de cubrir la porción de tierra no utilizada o no plantada con cobertura vegetal Esta cobertura vegetal es muy importante ya que no permite la directa incidencia de los rayos solares en la tierra por lo tanto reducimos muchísimo la evaporación que pueda tener Esto es una conservación de la energía tremenda y a su vez consumimos mucho menos agua para regar más plantas En la lombricultura un rubro más que rentable en la actualidad por la alta demanda de humus de lombriz en el mercado también es eficiente el sistema de riego bien instalado Este es un tubo de riego poroteo el cual está protegido por un tubo corrugado y la acción de este es proteger la acción de los rayos solares por el tubo de riego que va dentro de esto El estanque de lombrices además de ser regado correctamente también debe estar protegido de los rayos solares Acá vemos otra técnica o una forma de proteger de los rayos solares al estanque de lombricultura que es a través de la utilización de la malla de media sombra Esto es otra de las muchas técnicas utilizada para no dejar pasar la totalidad de los rayos solares al suelo que queremos proteger Cuando el riego por goteo es perfecto la cosecha de humus es más abundante Acá se nota como esto está goteando los tubos de riego por goteo como están actuando Esto está parcializado a modo de poder regar una parte luego otra parte Así cuando nosotros queremos cosechar lo que sea la parte de lombricultura nosotros cerramos esta línea cerramos esta línea esto queda sin humedad entonces las lombrices van migrando hacia la parte más húmeda y nosotros podemos cosechar el humus que queda en la parte sin humedad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!